Buen día, qué gusto saludarles. Ubicados desde el Centro de Medicina Legal Ciencia Forense, retiran el cuerpo de un niño de tan solo cuatro añitos de edad. Allá anda su padre, entre lágrimas. Ha sucedido una tragedia producto de un accidente de tránsito. Bueno, lamentablemente nosotros hablábamos con usted, extracámaras. Véngase para acá, mi amigo. Bueno, lamentablemente lo que sucedió, fue una persona irresponsable, le ha arrebatado la vida a su hijo. Sí, desgraciadamente, una persona que no tiene, tal vez, ni saben lo que andan haciendo en la calle, imagínense, me le quita la vida a mi hijo, que no tiene precio. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó. Él venía sin luz y a ver cómo andaba también. No ver tres personas que vamos en la calle es demasiado. ¿Usted también iba ahí? Sí, claro, yo también iba atrás de ellos. O sea, no verlos, que íbamos cuatro, íbamos ahí. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Hexel Alejandro Medina Sánchez. ¿Le dice que su esposa también está? Sí, ella también está grave aquí en el hospital. La verdad no sé, porque desde ayer, porque nos mandaron en diferentes ambulancias, ya yo, que me vine con él, yo a ella no la he vuelto a ver, porque estábamos en diferentes salas también. Entonces, tengo la ofendida que tal vez ella se pueda recuperar. Así es, y nosotros a través de Noticieros hoy mismo le hicimos la llamada, usted estuvo testigo al jefe de investigación de tránsito, Darwin Hernández, para que se comprometa a dar con el paradero. Sí, sí, claro, yo espero que sí, porque eso no se puede quedar así. Sí, no, 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 no se puede quedar así de ninguna manera. ¿Para dónde se dirigía, mi amigo? Íbamos a, digamos que a la pulpería, uno le va a comprar unas cositas, y viene este hombre y me viene a arruinar la vida, a mí, a mi hijo, pues, y a mi esposa, que pucha, no, no, no. ¿Cómo recuerda a su hijo, mi amigo? Ah, muy especial conmigo, era algo que yo amaba. Ahora solo vamos a exigir justicia. ¿Es lo que pido? Que paguen, porque fue un ángel que arrebataron, no, y eso no se vale. Le quitaron la vida a un angelito que tenía un futuro por delante. ¿Usted iba también a nadie? No, solo vivimos cerca, soy hermana de él, soy tía del menor. Sí, lamentable. Y haga justicia, porque ellos, tontos al volante, no pueden andar en la calle, no pueden. No, gracias, muchas gracias por el tema. Justicia son los que piden ellos, justicia son los que piden y fuerza. Justicia para Hexcel, justicia para Hexcel. Ahí está. Mi amigo, fuerza, y estamos en contacto, yo tengo su número de teléfono y nos comprometemos a, pues, a darle seguimiento a este caso. Oye, en este momento, ¿ya van para Comayagua? Para La Paz, vamos. Para Yarumena, La Paz. Yarumena, La Paz. Bueno, perfecto. Ya van ellos a bordo de este vehículo. Mire, un niño de tan solo cuatro años. Qué lamentable lo que ha sucedido. Como dicen ellos, esto, producto de personas irresponsables que andan en sus vehículos. Este niño de tan solo cuatro años de edad, Alejandro Medina Sánchez, su esposa está en el hospital escuela, pues, gracias a Dios, ella está con vida, pero lamentable lo que sucede con los conductores que muchas veces no piensan lo que van a ocasionar. Y no es la primera vez que se da este tipo de casos. Son a diario, que lamentablemente ahí van ellos. Mire, nunca pensaron llevar a un niño de tan solo cuatro años aquí. Ahora les toca, pues, darle cristiana sepultura de lo que ha sucedido. Ellos van para Yarumena, La Paz. Y repito, el accidente se dio exactamente en lo que es San Sebastián, Comayagua. Las imágenes son de mi compañero Santos. Compañeros, con ustedes, estudios principales. Compañeros, con ustedes, estudios principales.